Eso le corresponde al Estado, el Estado es el que debe a personas como usted, que se pasaron su juventud trabajando, para eso la juventud y yo, lo de las edades medias, mandamos impuestos, se supone, para que entonces ese trabajo que usted hizo en una etapa de su vida, de alguna forma, poder proveerle, porque todos vamos a ir a la edad suya, todos vamos a llegar a ir. ¿Cómo puede ir en esas condiciones? Ese señor no puede ni siquiera caminar. Y esos funcionarios del ayuntamiento, los síndicos, los regidores, ¿qué hacen ellos en la comunidad de Tamboril? ¿Qué hacen ellos en ese municipio? ¿Cuál funciona el ayuntamiento? ¿Quién lo ve el síndico? Hay regidores que yo creo que no me han visto la sala capitulada una o dos veces. El dinero que trae a Tamboril, casi 1.600 millones de pesos en 14 años, en vez de ser una casita de oro. Niñas embarazadas, si sabéis quiénes son los papás. Así mismo. Las niñas no tienen la culpa, los géneros posados somos los padres. Sí. Yadira Marte, haciendo política diferente. Política diferente. Yadira Marte, haciendo política diferente. Señores, ¿cómo están ustedes? Estoy aquí con Tim. Y estoy con un personaje pintoresco de Tamboril, el Cebo. Una persona que realmente se ha ganado mi corazón, mi respeto y mi simpatía. Y el Cebo hoy me trae a Tim, una persona que tiene pues una condición especial, con unos hierros y unas cosas. O sea, yo me he sorprendido con lo que el Cebo me ha dicho que él quiere hacer allá en la comunidad de Tamboril. Cebo, cuéntanos cuál es la situación con personas como Tim, que la pasa muy mal, que el sistema no hace nada por ellos. ¿Cuál es ese plan que tú tienes cuando llegues a la alcaldía de Tamboril? Madrina, como yo le digo a usted siempre, porque usted es una madrina política, cuando yo no quería, yo, se ha parecido a usted, parece que yo me mando un ángel del cielo. Oiga, el primer propósito mío es con esta gente que están en Tamboril nada más vagando para arriba y para abajo, no haya una pastillita, no haya nada. Yo quiero trabajar porque después voy a ir a Tamboril, pero yo primero voy a trabajar con los vejecientes, con la juventud que está abandonada también. Quiero donar mi sueldo para esa gente que andan buscando una pastillita y buscando algo en el parque, ¿no? Le vamos a coger su dirección, le vamos a poner su chequecito y los vamos a enviar a su casa para que ellos no tengan que salir. Porque ellos salen y tienen que pagar conchitos, tienen que pedir bolas y ya una persona como Tim debe de estar en su casa. Claro, y debe el Estado poder proveer esas cosas porque para eso usted trabaja, yo trabajo y pagamos impuestos que para ayudarlo a ellos. Bueno, entonces Tim, usted tiene algún tipo de seguro médico, usted tiene algún tipo de ayuda estatal, el Estado le provee algo, le manda alguna comida, alguien se preocupa por su salud, por su manutención, porque llevarlo al médico, darle a la asistencia. Bueno, el cebo me está ayudando mucho a mí, cuando me voy a ir a la terapia y me dice todo más. Pero eso no le corresponde al cebo, porque el cebo es un ciudadano normal, o sea, eso le corresponde al Estado, el Estado es el que debe a personas como usted, que se pasaron su juventud trabajando. Para eso la juventud y yo, lo de las edades medias, mandamos impuestos, se supone, para que entonces ese trabajo que usted hizo en una etapa de su vida, de alguna forma, poder proveerle. Porque todos vamos a ir a la edad suya, todos vamos a llegar a ir. Bueno. Entonces, cebo, cuénteme. Bueno, tú sabes cómo se mueve todo, si no hay relaciones, esta gente se ha olvidado. Si esto fuera familia de un hijo de papi y mami, ahí le llegará todo a la mano, a través del gobierno y la ayuda, pero ahí no le está llegando nada. Cada vez que va para su terapia, ahí siempre pasa por allá. También yo tengo un amigo mío en Estados Unidos, que es que me ayuda, que me manda mil, mil, dos mil pesos, que se llama Tule. Entonces, tú le tienes aquí, este, casa y alquiler y cosas que yo se las cobré y me dice, dame de tanto a ti. Ya, ok. Entonces, hagamos ese aguchito entre los dos. Bien. Esto le corresponde al Estado. Y esos funcionarios del ayuntamiento, los síndicos, los regidores, ¿qué hacen ellos en la comunidad de Tamboril? ¿Qué hacen ellos en ese municipio? ¿Cuál es el ayuntamiento? ¿Quién los veis síndicos? ¿Quién veis los regidores? Dígame, ellos le van a decir que vaya a salud pública, que vaya a buscarse una patillita allí, pero ¿cómo puede ir en esa condición? Ese señor no puede ni siquiera caminar. Hay regidores que yo creo que no me ha visto la sala capitular una o dos veces. Entonces, por eso que yo quiero ganar, hacer un trabajo comunitario para que, ya dirás, para que los regidores que ganen, se ganen su dinero. Vayan conmigo a los barrios, en cada barrio van a buscar, el presidente de la Junta de Vecinos, a ese barrio, diga, ¿qué hace falta en el barrio? Prácticamente hacer una sesión con los regidores, en las comunidades para... Las comunidades, para las comunidades pongan sus necesidades, porque allí falta una cancha que nunca se han hecho. ¿De qué cancha allá? Allá no se ha hecho nada, con casi más de 1.500 millones, 1.600 millones se ha hecho. ¿Dónde está? ¿Qué tú puedes vendar a morir? El dinero que ha traído a morir, casi 1.600 millones de pesos en 14 años, en vez de ser una casita de oro. Claro que sí, pues son mucho cuantos. Porque tú vendas a morir, tú lo ves bonito. Pero porque la gente lo ha... Y ella ha hecho algo a la bandera de atrás. En eso es lo que hay que ayudar. Y las cañadas y los vertederos, que ese vertedero, eso es un mal olor, que eso al final... Cuando llueve, ellos no hay cañadas que crucen por encima de la calle, que andan porque no lo limpian. Dios mío, señor. Y las personas como estas son abandonadas. Tú no ves ahí nada. Tú ves gente que le faltan brazos, están simuletas, atrándose, como una culebra. Yo te hice un video, la ves, y yo estaba en la patronaria allá. Claro. Entonces, nadie ve eso. Nadie se agacha a saludar a esa persona. No, porque imagínate aquí, es todo un asunto complejo. Porque tamboril es abandonado totalmente. De irse a la vuelta por el parque y graban a la gente. Los locos, los tecatos, ahí anda todo el mundo. Estamos y tú vas, un domingo, sábado y domingo, y tú ves, madre mía, arqueando en el parque, peleando, matándose. ¿Y las autoridades, Evo? Hace el caso al piso. Usted va a la avenida, la avenida de esta cita donde viene la persona, usted no puede cruzar. Esa gente el fin de semana no vuelve, nuestro viejito. ¿Y entonces? Hay lo menos que hay son 40 o 50, esa gente de música que viste tirándole, que yo suelo más que tú, yo suelo más que el otro. Pero no le importa el que está durmiendo en la casa. Claro. Eso tiene que ser regularizado, obviamente. De una manera correcta, no como la policía lo hace. Hay que hacer algo. O poner un horario para que los pueblos viejitos descansan. Hay un horario donde ellos puedan exponerse, pero tiene que haber un orden porque las personas envejecientes y personas que trabajan necesitan trabajar y necesitan descansar. Y decían por ahí que es respecto al derecho ajeno de la paz. La queja durante 14 años que el municipio de Tampoletina acudiendo al ayuntamiento con el mismo problema y hacen caso a miso. Ellos se creen que la diversión no es para los adultos. La diversión es para los bebés, los hijos de papi y mami que van en un carro allí, que explotan en la bocina, el otro está explotando allí. Y los pueblos viejitos dando vueltas en la cama porque no pueden dormir. ¿Cómo puede un país? ¿Tú sabes de quién nacimos nosotros? Son de los mayores que nos quedaron a nosotros. Claro. Entonces nosotros no debemos cuidar los mayores y respetarlos. Ahora no, allá no. Lo que pasa es que no hay valor, no hay valores en la sociedad. Y tú sabes que la juventud aquí se ha hecho un mal trabajo porque la juventud no es culpable de eso. La juventud es una consecuencia de un sistema que no funciona. De padres irresponsables, de un estado que no funciona, un estado fallido, en el cual el estado tampoco tiene mecanismos para enseñar a esos jóvenes, porque esos jóvenes deberían estar en una tarde tendida aprendiendo música, aprendiendo todo ese tipo de cosas, pero en la escuela. En una tarde tendida hasta las 5 de la tarde, que usted salga ahí con otro idioma, que salga con un tipo de instrumento, que salga con habilidades para integrarse en el medio laboral, pero no hay ninguno. Es que estudian, los fines de semana estudian ellos en el parque y en la avenida. Ajá, eso es. Para ahí y para abajo. Eso es lo que hay. Da pena a los menores que tú ves, da pena a esos menores que salen embarazadas. Y niñas embarazadas. Como te dijo la niña Nicole, que yo me sorprendí cuando Nicole comentó eso. Bellísimo. Niñas embarazadas, si sabéis quiénes son los papás. Así mismo. Las niñas no tienen la culpa. Los géneros, pues sabes, somos los padres. Sí, claro. Porque cuando un niño te llega a ti a medianoche a tu casa, tú tienes que preguntarle. Cuando un niño te llega a ti con un huevo en la mano que se lo robó para ahí. ¿Dónde lo consiguió? Usted tiene que decirle, ¿dónde lo consiguió? No. ¿Qué hace la mamá? Que se come huevo o se come el plátano que el niño se haya robado. Y una niña que tenga 18 años, que llegue a tu casa con un iPhone 14. O que llegue a tu casa con un Johnny Negro. O que te llegue a tu casa con un pantalón Trujillo. O una cartera Versace. ¿De dónde lo consiguió? Yo no sé cómo esa muchacha y esa niña y esos jevitos. Jaya en el cuarto porque ellos visten mejor que yo y yo que trabajan. Sí, pero ese es el sistema, Sebo. Recuérdate que ellos, los jóvenes, ninguno son culpables. Y lo necesitamos a todos. Si queremos transformar el país, tenemos que unirnos en esta causa. La causa de Tito. La causa del joven que quiere un trabajo que nadie se lo puede dar. La causa de la muchachita que quizá el papá o la mamá lo maltrata y busca un mecanismo. De irse con un tigre que la preña. ¿Para qué? Para ella salirse de ese maltrato que le están haciendo en la casa. Entonces aquí todo el mundo tiene una historia. Nosotros estamos aquí para ayudar a la gente, para cambiar el sistema y para adecentar el ayuntamiento de Tamboril. El Sebo, el próximo alcalde de Tamboril. Ya dirán, ¿qué tú haces tú con un hijo que te lleve con un iPhone, que te lleve con un tenis de marca de 8 o 10 mil pesos? Porque las bebés de ahora no quieren un tenis barato. Es de 7, 8 mil a 10 mil pesos. Ellas se compiten una con otra. Cuando tienen que conseguir un iPhone, llaman a la otra. Mira, conseguí un iPhone. Chapea fulano, me compró un tenis, todo bueno. Entonces ya lo que hay. Una competencia y hacer lo que sea por eso. Hay una competencia interna, pero esas competencias son los padres que tienen que restringir eso. Es un trabajo de formación. Porque si un padre coge y llega una niña a tu casa con un iPhone de 40 o 50 mil pesos, agarra la niña y vamos, ¿quién te lo compró? Claro, ¿y qué tú hiciste para que te hiciera eso? ¿Viste la nalguita? Usted sabe que no hay que preguntarle más nada porque nadie va a dar ahí si no le dan. ¿Qué dice Tito sobre lo que está pasando ahora, de la manera que lo criaron a usted anteriormente y lo que está moviendo ahora mismo? ¿Cuál es su opinión, Tito? ¿Tin? Bueno, cuando yo me crié, yo estaba acostado. ¿A esta hora estaba acostado? ¿A qué hora? Déjame ver. Son las 6. ¿A las 6? Sí. ¿Ya yo ya cena uno? A las 5 o la tarde yo cenaba antes de los niños. Y todavía mamá cena esa hora. Sí, pero por eso duran ustedes tanto, porque imagínense, los de ahora comemos hasta las 3 de la mañana, andamos ahí buscando en la cocina. No camina. Oye eso. Los niños hacen a las 2 de la noche, a las 12, o chateando, o paseando. No camina. No camina ella. Senten en una silla. Y otra viciada. Usted la viciada viendo en la cara a los tres. Hay una misera grande ya de ahí. Y de qué, claro, y de qué viven, de qué viven, de qué comen. Usted sale, como dice mami, a Ramagia, por ahí, a buscársela para poder llevar algo de comida. De la calidad de los demás. Mira, eso es difícil. Sin embargo, te agarra un diputado, un senador, y te explota 40, 20 millones. Una sesión, vamos a celebrar con un artista, y vamos a poner un bufé, ahí vamos a gastar un millón de pesos en picaderas, quesos y vino. Y la gente aquí muriéndose con toda esta necesidad, ¿podemos seguir nosotros siendo parte de esa rastrería de sistema? Eso tiene que llegar a un punto, Cebo. Es que lo que se come es un bufé, no se acuerdan de lo que no tienen que comer. Ajá. No. Pero estamos nosotros aquí para acordárselo. ¿Verdad? Yo no sé cómo hay que se pueden comer, como decimos el franco, un pedazo de plata, sabiendo tú que el vecino tiene hambre, o que aquella persona tiene hambre. Así mismo es. Bueno, señores, estuvimos aquí con nuestro próximo alcalde, nuestro candidato alcalde, el próximo alcalde de Tamboril. Es una persona que ha demostrado durante todos estos tiempos, estos años, haber realizado una labor social, y que está en esto, en la política, no porque le interese la política, sino porque es un comunitario, un servidor que le ha servido a la ciudad de Tamboril y tiene las mejores intenciones de limpiar el ayuntamiento, de adecentar todo eso y, además, contribuir con aquellas personas necesitadas que su sueldo, dice Cebo, yo lo voy a donar a por lo menos 30 personas en la comunidad para que no tengan que seguir pasando el trabajo que están pasando. Cebo es un empresario exitoso de Tamboril, una persona que se ha dedicado a dar el bien y, aparte, que es un personaje de los bizcochos en las redes sociales. Así que, vamos por más. Allá nos vemos.